más allá de toda su experiencia ¿Por qué? Porque todos los entrenadores hacemos gestión de equipo Todos, aunque entrenan las menores de 11 está haciendo una gestión de equipo El asunto es que acá en Argentina, esa gestión de equipo casi todos la hacemos muy intuitivamente Entonces hoy, con esos condimentos de lanzada que le dije, la experiencia de Gonza tenemos la oportunidad de hablar de gestión de equipo desde la experiencia real desde la experiencia de un entrenador como Gonzalo, y poder agregarle a nuestra intuición tips comprobados Me dicen muchos entrenadores amigos y gente que conozco que en estas charlas de Instagram se llevan siempre tips Bueno, hoy tengan el detector de tips afilado fuerte, porque se van a llevar un montón de cositas para acompañar a esa intuición y la impronta que tenemos todos como entrenadores, ¿bien? Ahí es donde quiero que estén muy enfocados, que no se vayan al baño y que se mantengan a esta hora metidos acá Temas de logística nuestros No hay comentarios Ya ven que los desactivé porque ya nos dijeron que queremos ver las caras los queremos ver mucho y mucho y que no se destape sobre todo la cara de Gonza que siempre está abajo y que habla Como no hay comentarios nos han mandado las preguntas Gonzalo ya vio la gran mayoría de las preguntas las que entraron en el último momento las tengo yo acá para evacuarlas pero también vimos con el tema que van a estar la gran mayoría contestadas durante la exposición De todas maneras si alguna queda colgada yo las tengo acá para formularse la cosa al final Y lo que siempre me preguntan no se preocupen que la charla va a quedar guardada en historias de Instagram de Unión Argentina y después va al canal de YouTube de Mundo Guard Así que dicho todo esto de vuelta el detector de tips a full y arranca Gonza Dale Bueno, muchas gracias Germán Sí, como bien dijiste sobre este tema de gestión de equipos o management o teorías de liderazgo y de cómo manejar equipos digamos yo no tengo la verdad por ahí lo que como contaste vos yo fui construyendo lo que es mi verdad o mis convicciones que es un poco la combinación de toda esa parte por ahí más ligada de estudios capacitaciones o diplomas o desde licenciatura en administración de empresas hasta temas de coaching o de preparación mental es como que uno va aprendiendo mucho de la teoría pero después es sobre todo la experiencia de la cancha yo tuve la suerte de tener 7, 8 temporadas como jugador amateur después 7, 8 temporadas como jugador profesional somos la única generación que pudo vivir ese doblete mitad y mitad y que creo que eso te aporta mucho en cuanto a comparar y ver que hay muchas cosas que son iguales lo que yo puedo haber vivido con hindú en un grupo que tuvo épocas difíciles pero también épocas muy exitosas lo pude vivir como entrenador pude estar adentro de un seleccionado como el argentino o el seleccionado francés como dijiste vos bueno es como que mucha experiencia que te va empezando a dar tu propia un poco verdad tu teoría y tus convicciones y en ese sentido yo tengo las mías y son y son bastante bastante claras y creo que también está muy muy relacionado yo soy muy también apasionado con todo lo que es el comportamiento humano ¿no? y si vamos a hablar de gestión de equipos vamos a hablar de gestión de seres humanos de gestión de emociones y todo lo que esto conlleva entonces hay creo que es que es importante por ahí empezar a charlar como decís vos de tips o por ahí yo les voy a contar lo que para mí son las bases fundamentales para tener una gestión de equipo o sea yo quiero que mi equipo juegue bien al rugby que sean redisciplinados que se respeten que se entrenen bien que bueno eso es un poco el objetivo que tenemos todos cuando entrenamos y por ahí está bueno decir bueno cómo llegamos a eso ¿no? creo que es importante también por ahí empezar también por un punto que para mí es el más importante es el tema del compromiso yo estoy convencido que la clave del éxito en un equipo va a ser el nivel de compromiso pero muchos lo toman como una causa digamos muchachos vengamos digamos quién está comprometido yo 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 vamos arrancamos y porque estamos comprometidos después nos va a ir bien y mi experiencia lo contábamos recién es que para mí es muy claro el nivel de compromiso que va a ser fundamental que va a marcar la diferencia en una competencia donde todos tenemos más o menos los mismos recursos como jugadores tecnología lo que sea lo que hace la diferencia es el nivel de compromiso de los jugadores de los miembros del grupo de staff jugadores pero es una consecuencia de un proceso consistente y coherente o sea no es la causa yo voy a lograr si sigo lo que para mí son algunas bases fundamentales que mi equipo esté compuesto por tipos comprometidos y en eso que decíamos de ese estudio del comportamiento humano a mí lo que siempre me dio mucha curiosidad es decir cuáles son los factores que hacen que yo tenga jugadores que se expresen que metan entusiasmo que estén en una actitud de crecimiento de desafío de aprendizaje de disfrutar de ese proceso de expresarse jugar aprender que me exijan ir por más y demás y cuáles son los factores que causan o que generan que por ahí se generen situaciones de miedos de frenos de miedo a equivocarme de miedo al error de miedo a perder de miedo a ganar ansiedad y demás y creo que en toda esa búsqueda fueron apareciendo apareciendo para mí lo que son algunas soluciones o explicaciones y lo que te voy a contar es finalmente lo que por ahí hicimos el mejor ejemplo estos últimos este último par de años en Jaguares y que es algo que yo vengo haciendo desde el 2012 cuando por primera vez yo había estado como asistente del seleccionado de Francia después hice casi un año como entrenador de ataque y de tres cuartos en Racing en Francia en París hubo un cambio y de golpe me lanzaron como head coach y yo era muy chico y dije ¿cómo hago para acá que tengo doce nacionalidades? ¿Me escuchás ahí? Sí, sí, sí Se prendió en un momento se te... se te... se te... se te... se te... se te... ahí arrancó la vuelta decía que cuando tenía todas estas nacionalidades y yo tenía que justamente manejar este equipo crearle un alma este... dije bueno ¿por dónde cómo hago para en este grupo que encima estaba también dividido pues fue una fractura con el entrenador anterior que era Pierre Berbissier que las cosas terminaron más o menos estaban los pros los contras más todas estas nacionalidades y culturas y había que crear algo para darle un poco de sentido a... a todo esto entonces el primer paso creo que pasa por un laburo de... del líder del coach del entrenador ¿cómo pienso yo? ¿cómo siento? ¿cuál es mi estilo de entrenador? ¿mi estilo de liderazgo? ¿cuál es mi... mi... mi personalidad? este... ¿cómo comunico? ¿qué es lo que me hace un poco enojarme? ¿qué es lo que me da entusiasmo? este... y creo que ese primer trabajo es muy importante ¿no? saber cuáles son mis puntos débiles que tengo que laburar pero sobre todo cuáles son mis puntos fuertes porque por ahí es donde tengo que ir por ahí es donde tengo que apoyar y por ahí es donde yo puedo generar este... algo en mi equipo y... y también saber cuál es mi rugby cuál es este... el rugby que quiero jugar el tipo de equipo que quiero tener porque de acuerdo a eso y haciendo ese laburo muy profundo yo voy a empezar a tener mis convicciones y yo voy a poder poner empezar a ponerlas en... en juego probarlas y ver hasta qué punto yo este... esas convicciones son sólidas porque solo bajo convicciones sólidas yo voy a convencer gente voy a generar adhesión en mis jugadores en mi staff para seguirme digamos que los valores son innegociables pero las ideas hay que exponerlas para hacerlas crecer cambiar o mejorarlas y creo que bueno primer paso entonces para arrancar y creo que es un buen timing porque estamos todos en el momento ideal para hacer ese laburito de autoconocimiento y también para ir preparando cuando salgamos de esto todos menos Jaguar y creo que Jaguar es el único equipo que nos juega más por ahí este año pero todos los que me están escuchando la mayoría termina este proceso en el que estamos y arranca una pretemporada arranca un desafío arranca un ciclo de laburo y creo que es el buen momento por ahí para empezar a laburar en esas bases que podemos hacer para generar un funcionamiento que esté primero basado en ese laburo que yo hice conmigo mismo y que es bueno cuál es mi visión a mí esa palabra me encanta acordémonos vamos a hablar que el objetivo final para mí es generar un alto nivel de compromiso el alto nivel de compromiso en mi equipo va a ser la consecuencia de un proyecto muy consistente y muy coherente cómo empieza ese proyecto con mi visión como entrenador principal líder o el que voy a estar a la cabeza de ese proyecto sabiendo un poco además la visión no sólo el objetivo final o el objetivo de la temporada es también el propósito el porqué la identidad la cultura todo eso es parte de mi visión de ese futuro donde yo quiero llevar al equipo donde yo quiero que estemos es casi en los mejores entrenadores es lo que eso se convierte para mí en un sueño y que es un sueño que uno es capaz de transmitir por eso los grandes líderes se habla de inspirar que con las palabras con el relato de ese sueño yo soy capaz de inspirar o no con las actitudes y la explicación de esta visión yo soy capaz de movilizar más o menos según mis mis características de liderazgo pero lo más importante tengo esa visión y el primer paso por ahí lo que yo puedo proponerles es que en esta pretemporada una vez que yo tenga mi visión es empezar a compartirla con el equipo de mi staff con mis jugadores saber exactamente qué es lo que quiero lograr y sobre todo basarme en tres aspectos definir el objetivo mayor definir la identidad que queremos para el equipo y definir la cultura el objetivo mayor que puede ser salir campeones pero puede ser algo por ahí más trascendental o diferente como ser el equipo que sea algo poco medible pero que sea por ahí el equipo con la mejor defensa que no baja el equipo que no baja los brazos nunca el equipo con este que con máxima entrega y demás a ese objetivo acordémonos son tres aspectos que hay que elaborar y con el equipo ahora lo vamos a explicar por qué este es objetivo mayor que está apoyado también en objetivos de rendimiento de performance está bueno que sean tres o cuatro por ejemplo este año en Jaguares teníamos un objetivo mayor que era que sea un año que marque nuestras vidas un año que marque nuestras carreras que estaba combinado con ser un equipo de campeones que no es salir campeones es ser un equipo de campeones porque campeones es una actitud un espíritu y que sea un año que marque nuestras carreras eso es difícil de tocar de medir pero estaba apoyado en objetivos de performance que expresamos por grupos los jugadores el staff obviamente primero una etapa personal con el staff después con el staff y los jugadores y obviamente ya ellos tenían un poco la noción de cuáles eran nuestras convicciones a dónde nos gustaría ir y cómo y después lo construimos junto a ellos y creo que esas bases son fundamentales toma tiempo pero es un tiempo fundamental para después atravesar los momentos de adversidad a veces se va a ganar se va a perder el entusiasmo va a ir variando pero si se hace este laburo de base es muy probable que podamos mantenerla o darle sentido a todo el año esos objetivos de performance decía que que acompañen el objetivo mayor en el caso de Jaguars era tener la mejor defensa en cuanto al equipo con menos trades en contra el equipo con más del 90% de obtención propia para lanzar el juego y lo que nosotros llamamos rush que es la medida de la urgencia para estar de pie para estar disponible para que nosotros lo medimos en cuanto a segundos en el piso o en cuanto a la capacidad de estar rápido de pie y disponible eso tiene plus más o menos es algo que medimos en las estadísticas entonces bueno esos tres objetivos eran los grandes objetivos de performance que pensábamos que nos podían llevar después con todo lo que es nuestra filosofía de juego y nuestros aspectos más técnicos y puros tácticos del juego a tener una buena temporada el segundo punto era la identidad de nuevo está la la identidad que es parte de la visión un poco del líder o del entrenador principal pero hay que exponerla y después co-construirla con los jugadores ¿por qué? porque es la identidad que va a ser los valores las características que nos van a representar como equipo que nos van a ser diferentes que nos van a ser hasta únicos y que creo que esa es también dentro de la visión y el objetivo mayor esa identidad va a ser la piedra angular las fundaciones donde vamos a construir todo lo que va a ser después el plan de juego cómo va a jugar el equipo va a depender de qué tipo que equipo somos y qué tipo de equipo somos va a estar decidido cuando digamos qué equipo queremos ser es qué identidad en qué valores nos apoyamos y es importantísimo esto que un trabajo de grupos o talleres o como cada uno lo sienta darle la palabra a los jugadores que se verbalicen los objetivos que se escriban los objetivos que se verbalicen los valores que son importantes para mí que me representan que vienen de mi familia de cómo me formaron de mi club de lo que fue generando el jugador de rugby que yo soy hoy lo expreso en mi grupo después mi grupo lo expresa a la totalidad del equipo y después le vamos dando forma a esos dos o tres objetivos el objetivo mayor dos o tres objetivos de performance tres serían los valores palabras características que definan o representen mejor al equipo para este año sobre todo algunos perduran en el tiempo tienen que ver por ahí con la identidad del club de la institución de la unión a la que este equipo representa y algunos son valores o palabras que tienen que ver con lo que nosotros vamos a hacer este año y el tercer punto de esa visión dijimos objetivo identidad el tercero para mí es muy importante es una palabra que está un poco de moda pero que tiene mucho sentido que es la cultura la cultura es el cómo el famoso cómo cómo lo vamos a hacer o sea esos objetivos que nos planteamos esa identidad a dónde vamos y quiénes queremos ser bueno lo venimos definiendo staff jugadores esto está tomando más o menos una cierta claridad ahora decidamos la parte de la cultura es cómo lo vamos a hacer de alguna manera son nuestros códigos las normas las reglas no en cuanto a reglas tipo disciplina cuadrada sino para si queremos estos objetivos de esta identidad en general los objetivos son desafíos hay ambición y si hay ambición hay exigencia entonces tenemos que decidir cómo funcionamos para optimizar lo que somos como recursos de jugadores de staff técnicos de canchas de todo lo que tenemos cómo funcionamos para optimizarlo y darnos la máxima posibilidad de ir a esa a esa visión final a ese objetivo final siendo el equipo que vamos a a querer ser y cómo vamos a querer ser reconocidos ¿no? creo que cultura es eso y es sobre todo en ese proceso que estamos explicando una vez que los escribimos los verbalizamos podemos poner comportamientos conductas que son la parte concreta de esos valores ponerle que decidimos el año pasado tres de los valores de jaguares por ejemplo era el más importante era humildad otro era laburo y otro era unión poner el equipo por encima de todos perfecto eso son palabras que suenan muy bien que tienen sentido para todos ahora vamos a ponerle tres comportamientos tres conductas concretas a cada uno de esos valores para que no solo sea una idea sino que es algo que nos decimos que escribimos y que después se reproducen actitudes concretas entonces tres comportamientos o conductas por cada uno de esos valores ya nos da un poco cuál es nuestra cultura cómo nosotros decidimos hacer las cosas y que creo que es muy importante otro paréntesis otro consejo otro tip que me parece que está bueno para compartir con entrenadores y que da mucho resultado cuando hablamos del comportamiento humano es el ser humano es un animal social siempre estamos pertenecemos a grupos tenemos siempre un grupo de referencia y eso es muy importante entonces está bueno crear como esa sensación de tribu de dialecto de culto dentro de lo que es nuestro equipo tener nuestro lenguaje nuestras tradiciones no sé para seguir dando ejemplos en Jaguares por ejemplo el año pasado hicimos una actividad muy buena con Remeros en el club más antiguo de Remo en el Tigre fue una actividad espectacular espectacular comparamos un poco valores cuáles son las características que nos unían obviamente es un deporte de equipo donde la coordinación de los esfuerzos es muy importante donde la eficacia en cada uno de los roles hace que el rol el éxito del equipo dependa mucho de esos roles y de esa coordinación la voz del líder es la que va cantando ese timing no es quien remar lo más rápido posible todos vamos a ir más rápido cuanto más coordinados estamos con la voz del líder y cada uno respetando el timing es como avanza más rápido la embarcación bueno hubo un montón de similitudes y el remero es un deportista de sacrificio sobre todo en Argentina tiene muy pocos medios es en el agua a veces hace calor a veces hace frío a veces está todo sucio y hay una noción de esfuerzo muy interesante de entrega de compromiso que nos sirvió entonces nosotros construimos nos hicimos un remo nos regalaron un remo muy antiguo le grabamos estos valores de los que te hablaba entonces teníamos esa tradición de todos los lunes ese objeto ese símbolo que es de nuevo nuestra cultura se entregaba al jugador que los jugadores del partido decidían quién representó mejor nuestra identidad en el partido bueno cada uno votaba anónimamente y ese remo se entregaba dentro de los grupos nosotros de trabajo por ejemplo los cinco de adelante son los gorilas los alas y la tercera línea de los centros son los rinos los tres del fondo son los chitas y con respecto a eso se arman los grupos de entrenamiento los grupos de gimnasio creo que eso en la cultura está muy bueno y genera entusiasmo y en esto que es la gestión de equipos son ideas que están buenas ¿no? Gonzalo te hago una pregunta en el medio dale en estas acciones que están con el objetivo claro de generar esa cultura ¿vos sentís que hay algunos que les entra más que a otros y trabajar distinto con otros ¿hacés cuestiones individuales o de grupos más reducidos también sobre eso o no? No obviamente cuanto más convencidos estemos nosotros o sea yo cuando arrancamos la pretemporada del primer año era muy cortita y cuando lo preparaba el físico le decía bueno vamos a hacer un poco menos de físico acá a Manasa y el doble decía bueno acá vamos a hacer un poco menos de rugby porque acá vamos a pasarnos dos horas reunidos a hablar de esto no es fácil creo que lo primero es estar convencido de la necesidad de este laburo de base que no se hacen pretemporales y nos olvidamos sino que después hay reuniones seguidos y todas las semanas como que todos los lunes hacemos un repaso por ese objetivo mayor esos objetivos de performance esa identidad cultura donde estamos parados hay después vamos a hablar de eso seguramente un grupo de líderes que sale de todo esto y que son un poco los garantes de este funcionamiento pero por ahí lo que hacemos nosotros es hacer los grupos lo más reducidos posibles y un poco a ojo esos grupos no son tirados sorteados sino ponemos lo que nos parecen que son los líderes que necesitan emerger juntos con otros tipos que por ahí están más acostumbrados a tomar la palabra mezclamos un poco los tipos más grandes con los más jóvenes los que vienen de tal provincia con tal provincia y por ahí los que tratamos de mezclarlos y de la forma que hacemos las actividades cada uno va a tener un rol o sea hay uno que lo va a escribir por ahí en una cartulina o en una presentación de un powerpoint otro que va a ser el que lo va a exponer en general los más jóvenes son los que toman la palabra y los que escriben si en un equipo yo tenía no sé a Pablo Matera en otro tenía a Tommy Cubelli o a Agustín Crevi iban a participar pero los que iban a exponer son por ahí los chicos más chicos que estaban también siendo parte de esto y la forma en que lo hacemos nos aseguramos que haya tiempo para que lo hablen lo discutan que cada jugador aporte lo suyo y que después ese minigrupo venga con su presentación al grupo y la última parte es todo el grupo decidiendo de todo eso que salió lo que salió más votado elegido expresado que va a ser el camino que va a tomar el equipo y creo que de nuevo cuanto ese proceso yo siempre digo a los jugadores ojo con lo que hacemos ahora porque esto es nuestro año de lo que sacamos acá esto queda grabado en en un cemento y esto es nuestro pilar para todo el año y la calidad que salga de este laburo demuestra lo comprometidos que estamos con el equipo porque este laburo que yo voy a hacer no es para mí yo cuando estoy muchos dicen che viste Gonzalo se queda pateando dos horas por día Pedrito va al gimnasio el día libre aquel se agregó una clase de yoga para estirar bueno eso yo lo hago para el equipo pero lo hago para mí yo eso tengo un beneficio personal yo se voy a patear también voy a volverme mejor pateador y voy a disfrutar ese momento de la patada que es para el equipo pero es personal ahora cuando yo tengo que participar de una reunión de estar 30 40 minutos hablando de cuáles me parece que tienen que ser los objetivos de performance para el equipo por qué equipo somos qué competencia jugamos y estoy poniendo de mi energía para el equipo para algo que va a beneficiar al equipo y a mí como consecuencia pero no es tan un beneficio directo entonces creo que es muy importante hacer tomar conciencia después hormigas y egoístas hay siempre en todos lados y es cuestión también de identificar pero bueno este proceso también ahorra tiempo en ese sentido y creo que el grupo naturalmente los líderes positivos van tomando un rol y los que estén menos comprometidos es como que se termina viendo y el grupo solo se va se va estructurando creo que en ese sentido está bueno después como tip también establecer claramente los roles es importantísimo una vez que está este laburo hecho después que ir construyendo los roles individualmente con los jugadores también y con cada miembro del staff en cuanto a que haya un espacio como en todo el funcionamiento creo que la convicción del coach es dar un marco de funcionamiento muy preciso la máxima responsabilidad en el líder del entrenador esto no es decían todos los jugadores y yo bueno hago lo que ustedes dijeron yo primero hago mi laburo presento cuál es mi visión mi sueño mi propósito qué tipo de equipo me parece que tenemos que ser qué rugby queremos jugar y este es el marco cultural de cómo me parece que tenemos que funcionar y cómo vamos a funcionar pero ahora dejo todo espacio adentro de ese marco dejo todo este espacio de iniciativas para que construyamos juntos en detalle los objetivos de performance nuestra identidad nuestra cultura y después vamos a hacer vos Germán y yo que sos parte de mi equipo vamos a definir tu rol porque yo lo que espero de vos es esto y quiero ser muy claro pero también quiero que vos expreses qué es lo que vos sentís que podés aportar dónde querés crecer dónde te querés desarrollar y qué es lo que vos podés aportar porque después tu compromiso también a tu rol y al equipo va a cambiar si construimos ese rol juntos y creo que ahí hay conceptos que me parecen muy interesantes en cuanto a la definición de roles que después va a ser la composición del equipo a la definición de roles es que cada jugador se apropie su rol que es lo que decíamos recién cada kinesiólogo sepa exactamente cuál es su aporte al equipo y que culturalmente va a tener que responder de alguna manera al mismo ADN a la misma norma que estamos decidiendo entre todos el utilero tiene que saber que su rol es determinante perdón estoy salteándome apropiarse el rol quiere decir eso ¿no? una vez que yo te digo te describo tu rol pero dejo mucho espacio para iniciativas no es Sherman yo espero de vos uno, dos, tres, cuatro, cinco y después Sherman llega todos los días hago un, dos, tres, cuatro, cinco si funciona bien si no mala leche es lo que vos pediste es suficiente claridad pero espacio para la toma de iniciativas para que vos puedas expresarte que vos sientas que estás aportando y mejorando creciendo en todo sentido ¿no? y de esa manera también vos sos responsable de tu destino o sea lo que vos hagas lo que vos decidas hacer lo que vos decidas ponerle a tu rol es lo que va a hacer por ahí que juegues más o menos que seas mejor kinesiólogo que seas mejor utilero que seas mejor preparador físico o no esa noción de interdependencia de los roles me parece muy importante yo intento que cada miembro del staff y cada jugador entienda que el éxito colectivo depende de ese pequeño éxito individual de cada uno que te vaya bien a vos en tu rol que vos haga bien tu rol dependemos todos de ese éxito tuyo el utilero que es el mejor ejemplo por ahí si el utilero que acá en el rugby profesional nosotros nos llevábamos los tapones ahora los tapones al partido los lleva el utilero si justo ese día entre los bolsas la comida para el entretiempo las cosas que hay que colgar en las paredes los escudos y demás se olvida la bolsita con los con los tapones se larga a llover a la tarde el día del partido los jugadores vienen a cambiar los tapones si no hay tapones se gana o se pierde por uno de los rolcitos del utilero y por ahí todo el resto nos cagamos a palo la estrategia estamos reentrenados vamos por un partido nos patinamos nos vamos para atrás en el scrum por ese pequeño rol que por ahí en algún momento ese utilero no sintió porque el manager el líder no le hizo sentir la importancia de su rol la descripción de su rol y la interdependencia que tenemos para mí creo que eso es es importantísimo y para otro concepto que está bueno te hablaba del compromiso como concepto general me parece que un tipo algo que está bueno también para compartir es en mis equipos o lo que me parece para mí fundamental y una base de la gestión de los equipos es cada jugador tiene que entender o cada miembro del staff y miembro del equipo tiene que entender cuán importante es su rol para el equipo y al mismo tiempo tiene que entender que el equipo es lo más importante de todos y creo que esas son premisas culturales en la gestión de equipos que son muy importantes y que tienen que estar muy claras en la cabeza de todos y que van de la mano de ese proceso coherente y consistente del que hablábamos y queremos generar compromiso en el transcurso de ese camino de ese proceso no sé si ibas a decir algo o yo algo te iba a decir ya vas respondiendo preguntas porque yo tengo el estado cada pregunta por eso a veces me ves que miro un poco para el costado hubo preguntas sobre los roles sobre los roles no solamente del staff sino también de los roles que van tomando que lo contestaste ahí con los más grandes y los más chicos y ya pasamos la media hora te digo cosa porque vayamos regulando los temas porque sé que tenés un timado largo y a medida que vas contestando yo te voy diciendo preguntas pero no te voy a decir vengo mirando la hora y venimos bien venimos bien muy bien claro nada más no no después no sé si querés intercalar con preguntas porque vi algo de la motivación para mí la motivación de nuevo la motivación es un poco uno de los grandes roles del entrenador del coach y de nuevo es difícil es mucho más fácil motivar a alguien con todos los ejemplos que dábamos recién si yo soy un jugador de Jaguars que participé durante varias semanas y muchas horas yo puedo expresar y estoy totalmente de acuerdo y entendí cuál es la visión esa final cuál es el objetivo mayor por el cual vamos cuáles son los objetivos de performance por los cuales yo tengo que que son muy altos y que día a día toman sentido al tomar objetivos suficientemente ambiciosos lo único que que logro es que el día a día el nivel de exigencia sea muy alto porque cada día es la oportunidad de laburar hacia ese objetivo si el objetivo no fuese ambicioso o no hubiese desafío nos quedamos sin esa motivación también entonces es cuanto más haya participado más me apropie de ese objetivo más lo siento como personal cuanto más me impliqué me involucré cuando dijimos cuáles van a ser nuestros valores nuestra identidad más me representa ese equipo nosotros decidimos qué va a representar esa camiseta de jaguares va a ser todos estos valores estas características que son pocas pero muy fuertes yo participé de esos comportamientos yo definí mi rol bueno yo me levanto y me voy a casa jaguares o de gira motivado naturalmente porque porque me responsabilicé soy parte de todo esto después para hablar un poco más técnicamente está esa parte más de motivación intrínseca y que el rol del entrenador de generar el contexto para que el jugador sienta que en este equipo y en esta forma de entrenar y en esta cultura de equipo mejoro como jugador mejoro como tipo crezco esa sensación de crecimiento del día a día es de la motivación más grande y en cuanto a motivación extrínseca que es la parte más externa en el rugby profesional es más visual es más fácil de imaginar que es cuanto mejor juego mejor remuneración tengo tengo más exposición mediática tengo un poco más de reconocimiento pero en el rugby amateur creo que también es importante no recompensar al que hace su laburo o sea yo solo felicitarte porque hiciste tu laburo está bueno pero creo que ahí que está en la noción de bonus esos comportamientos deseados que tienen que ver con la cultura que queremos que cuando yo estoy haciendo un poco más por el equipo eso es lo que yo tengo que como entrenador recompensar públicamente hacerlo notar y que en nuestras ceremonias internas también quede como una como una motivación extrínseca pero de nuevo yo te iba a preguntar yo te iba a preguntar porque justamente quien hizo la pregunta de la motivación fue Mariano Vergara que preguntaba para equipos universitarios y vos te fuiste solo porque aplica para el radio de materia y el radio de universidad y perfectamente todo si vos te empleas bien esa cultura todo lo que estoy contando está dirigido de los más de mil entrenadores que nos están mirando no hay mil equipos profesionales en el mundo o sea que es imposible que lo más seguro es que haya un 1% de entrenadores de equipos profesionales que somos 4 o 5 en Argentina y algunos que estén mirando en algún otro país pero la mayoría son amateurs todo lo que estamos diciendo es algo que se puede poner en práctica y que se puede tomar como ideas muchos ya lo hacen muchos les hace ruido en el buen sentido muchos les hace ruido que no les pega yo lo que estoy convencido es que el rol del entrenador es generar estas bases el rol del entrenador es dar certezas el rol del entrenador es dar claridad consistencia y una manera de dar consistencia claridad las certezas es tener esta estructura que uno se pone de acuerdo y construye desde que empieza el año que después es como ese soclo me sale en francés esa base o esa piedra angular como te decía que nos va a acompañar todo durante todo el año entonces cuando nos toque perder porque nos hacen 3 tray de mol no vamos a arrancar el lunes diciendo bueno esta semana toda la semana 2 horas de mol o erramos 20 tacles así que hacer el lunes martes jueves nos cagamos ataques por ahí eso pasa cuando yo arranco la temporada digo bueno muchachos este año vamos a tratar de ganar la mayor cantidad de partidos vamos a tratar de jugar lo mejor posible y pongamos respetémonos seamos disciplinados comprometamos vamos a la cancha arrancamos es muy probable que en ese camino haya 40 cabezas con ideas distintas de cuál es el objetivo 40 cabezas distintas no sabiendo bien qué está pasando de golpe vamos a perder por los mol de golpe va a parecer que el mejor jugador del equipo va a faltar el martes pero va a venir el jueves va a ser titular y de golpe me va a estar hablando en el entretiempo va a estar reputeando a todo el equipo este diciendo que no hay que falta entrega que no estamos poniendo lo que hay que poner y yo soy jugador y por ahí estoy diciendo pará a mí no me no sé cuánto es mi compromiso si yo vos me estás hablando faltaste el martes porque terminaste de laburar más tarde nadie dijo nada fuiste titular a mí me lo explicaron este el martes hicimos toda una hora de mol porque nos metieron un traje de mol en vez de pero cuáles son nuestras bases qué es lo que queremos ser cuál es nuestro rugby cuáles son las bases de equipo cómo funcionamos estamos siendo coherentes consistentes entonces nos ahorramos todos esos conflictos que pueden pasar porque en general los conflictos entre gente o personas son conflictos de valores o de percepción como cada uno de las cosas entonces creo que con todo este proceso te ahorrás todos esos conflictos en algún punto están fallamos acá y lo último que estábamos describiendo del entrenador me parece que es importante también en las bases si hablamos de gestión de equipos es el entrenador es un generador de certezas por más que adentro hay veces que uno se dice estoy yendo bien o no para afuera es convicción certezas que tenés que demostrar certeza que sos el que sabés a dónde vas que no hay nada peor que un entrenador obviamente vulnerable sí en cuanto a que sos humano a que te podés equivocar creo que el líder tiene que mostrar un cierto grado de vulnerabilidad sino para qué te voy a seguir si te la sabes toda yo te sigo porque sos vulnerable porque necesitas de mi apoyo y necesitas que vayamos juntos pero además tiene que generar confianza y creo que todo este proceso del que estamos hablando genera confianza y generar confianza en los jugadores bajo mucha exigencia bajo rigor exigencia que no quiere decir confianza te digo cosas lindas y somos todos lindos sino ser capaz de generar confianza es uno de los roles más importantes del entrenador también ahí recién antes con el comentario anterior cuando hablaste del monólogo y todo eso y del entrenador gritando eso me diste la puerta para dos preguntas interesantes Javier pregunta ¿cómo es el proceso de elección de capitanes y líderes? Agustín Tenaria ¿cómo manejar el ego de un jugador o la figura del equipo? Para hablar de las relaciones humanas entre ellos y entre espacios jugadores también Está buenísimo mira voy a volver mucho desde distintos ángulos vamos a volver mucho a esos conceptos para terminar el proceso de Jaguar es que está bueno como ejemplo y no hay nada que esconder y cuanto más podamos inspirar mejor nosotros esa última etapa una vez que definimos nuestra sobre todo nuestra identidad nuestra cultura definimos un poco los tres cuatro a veces fueron cinco lo ideal son tres a veces cuatro no tienen que pasar de cinco si no nos perdemos pero idealmente que sean tres le pedimos a los jugadores que cada uno en un papel de forma anónima a principio de año lo hacemos escriba ponerle que elegimos humildad unión el equipo por encima de todo tocar la línea que es otro o laburo y locura que al lado pongan el jugador o a veces hacemos uno o dos jugadores para que no sea uno solo a veces uno dos o tres que jugadores representan mejor ese valor al lado de cada valor de los que decidimos que va a representar el equipo le pedimos que cada uno de forma anónima me diga que jugador representa mejor ese valor que al fin y al cabo son los valores que representan o que decidimos que representan o que identifican a nuestro equipo ¿qué hacemos con este laburo? de golpe nos encontramos con un montón de nombres que aparecen muchísimo y esos tres cuatro tipos que aparecen más son los que de forma muy directa muy concreta y muy honesta nos están informando a los entrenadores de alguna manera o a nosotros quiénes son los tipos que realmente son los líderes por comportamiento y actitud del equipo y no solo nos guiamos por la percepción que uno puede tener a veces del grupo donde algunos líderes se autoproclaman líderes y toman la palabra y vamos todos para acá y juntémonos acá algunos lo hacen de forma legítima y válida algunos lo hacen menos y son autoproclamados nosotros tenemos y dentro de esa cultura tiene hasta un nombre ese grupo de líderes se llamó el consejo de sabios el consejo de guardianes le fuimos buscando según la historia le ponemos temas a cada temporada es algo que se hace en muchos equipos cada temporada tiene como un tema una línea y bueno así es como identificamos al líder y después el capitán es una historia parecida pero también viene un poco el capitán va a ser un poco el nexo directo en general de este laburo aparecen los líderes que representan mejor a los valores que representan al equipo o sea que es algo muy importante son los jugadores que entre comillas los nombra pero el capitán también es algo que tiene que haber un buen feeling con el entrenador porque va a ser el nexo directo y personalmente lo que yo más miro es las actitudes las conductas los comportamientos más que las palabras no es tanto lo que dice sino sus comportamientos y para mí es muy importante que en sus conductas sus comportamientos en muchos detalles casi invisibles me muestre ese famoso compromiso que para mí es la clave el nivel de compromiso que tiene con el equipo para mí es un montón de actitudes de comportamiento y de conductas que cuanto más comprometido con el equipo más tiene chance de ser capitán la palabra no es tan importante pero sí miro cómo habla y cuándo habla y qué es lo que dice si lo dice desde algo que siente naturalmente que es algo que sintió que le tenía que aportar al equipo y que le surgió y uno se da cuenta cuando eso es natural cuando eso está bien dicho cuando eso es pertinente o cuando uno habla para escucharse hay muchos que uno los escucha te paro como fantino te paro pará 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 como fantino porque le estás contestando la pregunta a Elías que dijo ¿cuál es la característica clave que necesita un capitán? ¿entonces nos puede sacar un compromiso? Sí yo te diría su compromiso con el equipo pero a veces hay tipos que están muy comprometidos pero que por ahí habla sus palabras no son más para decir algo viste muchos los escucháis sabés que se están escuchando que están pensando lo que están diciendo no es algo que salió más natural y obviamente esos tres puntos son esas actitudes de compromiso esa forma de hablar pertinente y solo para decir algo en el momento que hay que decirlo y no solo hablar por hablar y el último punto obviamente que lo dijimos antes es cuán encarnado tiene esos valores que son muy importantes para el grupo cuánto los lleva dentro o sea que sea auténtico que sea auténtico que sea auténtico y en ese caso tuvo la suerte jaguares de haber tenido siempre capitanes que cumplían todas estas características buenísimo ahí se fue otra pregunta muy bien excelente te puedo hacer una más metida en el medio si querés de ahora en más yo para no hacerla tan hagamos pregunta y respuesta los minutos que que queden o por ahí te aparecen por ahí algún concepto que quedó colgado es el de los lazos que por ahí para terminar de hablar de los temas que yo me parecía importante de esas bases hablamos de esa foto de la visión hablamos de los objetivos de la cultura de la identidad la importancia de los roles y si vemos la figura de los roles dentro de un equipo como los eslabones de una cadena donde cada eslabón tiene un sentido un rol que aporta al funcionamiento de la cadena después para mí está el concepto de lazos sería cuanto más fuertes sean los lazos entre los miembros del equipo más sólida es la cadena cuanto más fuertes sean los lazos que fuimos generando entre los miembros más sólida va a ser la cadena y más fuerte puede llegar a ser la experiencia que puede llegar a vivir el equipo y yo soy un convencido de eso y me parece que todo jugador tiene un lado un poco más competitivo esa beta competitiva de se entrena para ser el mejor para ser el número uno para ganar y esa es parte de lo que uno lo mueve pero también está esa noción de lazos el jugador de rugby cuando fue chico y jugó al fútbol jugó al tenis jugó al básquet a lo que se le ocurra pero se quedó jugando al rugby seguramente sea porque hubo esa noción de lazos ese sentido de pertenencia un poco especial que tiene el rugby que para mí es muy importante que es ese ser parte del equipo ese ser querido ser apreciado estar orgulloso de ser parte de este grupo y sentir el orgullo de los otros de ser parte y que creo que hay que darle lugar como entrenador también a que los jugadores se conozcan que se conozcan profundamente y que haya espacios de interacción además de los entrenamientos y los partidos para que para que se genere esa unión para que se refuercen esos lazos y que sean momentos verdaderos lazos verdaderos y que creo que en todo este funcionamiento que hablábamos antes es mucho más sano y mucho más probable que si uno es consistente y coherente con esta cultura de ser muy muy fiel a este estilo de recompensar las actitudes de que jueguen los que tienen de que jugar que el que no le toca jugar entienda ¿por qué? porque está esta noción de que cuando no me toca jugar tengo un aporte fundamental para el equipo y así lo entiendo porque si este proceso fue consistente va a pasar eso el jugador que no le toca jugar va a entender que es el momento para que jode otro y que su rol va a ser el de atacar como nuestro próximo rival entonces es importantísimo que en entrenamiento yo que no me toca jugar con los titulares les proponga algo muy difícil de defender por ejemplo para que mejoren la defensa cuando me toque llegar a los días previos al partido acompañar a los que les toca jugar porque después es lo que me gustaría que me pase a mí cuando me toca jugar pero ese concepto de lazos me parece que hay que cultivarlo que hay que darle lugar y que hay que tener mucho cuidado porque es lo que hace la diferencia también en la gestión de equipos y sobre todo en nuestro lindo juego que muchas veces en un club amateur esos lazos ya instituidos por las canadas y por todo están instituidos pero con una mala gestión con una mala lógica un mal manejo del grupo puede pasar que eso se vuelva muy frágil y hay formas de manejar el equipo que hacen que esos lazos sean cada vez más fuertes que el compromiso sea cada vez más grande porque de vuelta para terminar por el principio yo con qué me comprometo yo vengo todos los días comprometido con que yo estoy hasta dónde estoy dispuesto a ir cuánto estoy dispuesto a dar está condicionado por lo que yo siento por lo que representa esa camiseta ese grupo y por el de al lado o sea que si si esos lazos por cómo estamos funcionando no están fortalecidos no estamos disfrutando de estar juntos de conocernos de jugar los unos por los otros si lo que representa esa camiseta esos objetivos o valores no están claros o cambian toda la semana o nos propusimos salir campeones y sabemos que no el año pasado salimos anteúltimo y este año arrancamos diciendo vamos a salir campeones entonces estamos frustrados entonces yo lo que te decía es el compromiso va a ser consecuencia de un proceso consistente y coherente y lo que todo este laburo va a ser que cuánto yo esté dispuesto a dar por esa camiseta es cuánto me voy a involucrar yo en esa identidad y en esos valores que le vamos a poner arriba esa camiseta que generalmente ya tiene valores atribuidos históricos que perduran en el tiempo la camiseta de olivo la camiseta de hindú la camiseta de huirapuca la camiseta de los pumas de jaguares va teniendo valores una historia pero creo que está bueno cada año agregarle un poco lo que este grupo esta temporada con esta camiseta nos vamos a proponer como objetivo como qué equipo queremos ser y obviamente está ese lado del aso uno juega también por ser parte del equipo y cuánto yo esté dispuesto a ir por el de al lado ese todo ese dar todo ese 100% no tiene forma de medirse en todos los niveles a todos los equipos de rugby sabemos que esa parte espiritual está condicionada por la fuerza de esos lazos y la solidez de esa cadena va a estar condicionada por la fuerza de esos lazos y de nuevo es solo compromiso por el de al lado no estoy ni más ni menos cansado ni más ni menos entrenado es todo un tema de compromiso ahí respondiste Gonzalo en el transcurso de tu presentación a Fede Rey que preguntó las herramientas para motivar a Pablo Caballero que preguntó cómo llevar al equipo a tener su propia identidad cómo afianzar el sentido de pertenencia a Luis también me hace una linda pregunta Sergio que me pregunta ¿qué hacemos con los jugadores que los llama saboteadores? si es que tuviste la experiencia en algún momento no hace falta que sea de jaguar ¿no? los asesinos de cultura ¿los traes de alguna manera? ¿los alejas? ¿cómo no quieras poder contar de eso? los ingleses los llaman esos por ahí egos o jugadores más negativos son los asesinos de cultura tener los arquitectos lo llaman los arquitectos de cultura los constructores de la cultura los hacedores o los asesinos yo creo que volvemos a este proceso naturalmente yo creo que los líderes positivos los que hayan estén comprometidos con estos objetivos con esta identidad con lo que queremos hacer este año y con esa enorme exigencia que nos propusimos naturalmente es como que el grupo naturalmente con este laburo no solo es el entrenador sino que el grupo solo va identificando a los que no están participando respetando esas culturas respetando esas normas haciéndose carne todo lo que todo lo que decidimos hacer juntos entonces creo que ahí por una parte el grupo naturalmente es como que los va poniendo en un lugar si este laburo es sólido si está hecho bien si es consistente con el tiempo ese jugador es como si el grupo lo va aislando solo y después es el rol del entrenador y la responsabilidad del entrenador de mostrarle al grupo en su tratamiento o como en su conducta que bueno tal jugador por ahí si es el mejor tercera línea que tenemos el que más taclea el que más traizace pero en sus conductas no está teniendo no está respetando la cultura lo que decidimos hacer está haciendo un poco la suya y bueno después es cuestión de demostrar esa coherencia de parte del líder diciendo bueno por ahí le va a tocar jugar al tipo que está haciéndolo y eso es lo que te evita cualquier tipo de problema puede seguir dando vueltas que yo si lo veo alguien con una actitud negativa y demás el grupo solo va a ser consciente que Germán que es el mejor pero que no le está tocando jugar se está boludeando en entrenamiento se caga de risa patea las pelotas y demás no está ayudando y lo único que está haciendo no es hacer pasar por un gira al entrenador que está metiendo una intensidad en entrenamiento sino que está haciendo él pasando por él está demostrando muy claramente en todo este contexto sus actitudes negativas y demás lo cual lo van a hacer ir todavía a alejarse todavía más del grupo me parece que es de nuevo ser muy consistente con ir a rajatablas con esa cultura que a mediano y largo plazo paga siempre no hay ningún jugador en ningún nivel del mundo que es más importante que el equipo y cuando el equipo está afianzado y se generan ese compromiso es muy frágil si yo de un día para el otro y creo que va te respondo también con el tema de la empatía y la confianza creo que el otro punto importante del coach es la escucha la empatía darle lugar a los jugadores para que se expresen y yo mi primer rol va a ser bueno que vos sepas que yo voy a ser muy exigente con vos muy duro con vos pero porque sé que tengo altas expectativas que tenés potencial y que te quiero acompañar a que seas mejor y de esa manera te lo demuestro no solo no valoro tu talento sino que valoro los esfuerzos que estás haciendo con eso te genero confianza también no solo te hablo de todo lo que creo en vos sino que la rotación de Jaguari fue el mejor ejemplo yo te digo Lucio Sordoni entrenate esos chicos o pilar derecho que es el vamos a jugar en contrareds te estás entrenando bien estás jugando bien bueno vas a ser el pilar derecho titular contra uno de los mejores packs del super rugby en Australia con 20-21 años pero estás preparado y ese acto habla mucho más más que cualquier palabra y ahí voy a tener un jugador comprometido y para ir de nuevo a los otros es en esa escucha en esos intercambios podés empezar a identificar también con mucha empatía el jugador que es por ahí distinto y que necesita otro tipo de tratamiento y en ese uno a uno obvio que el tratamiento es distinto y yo a un tipo con un ego un poco más importante no es ningún problema hay que saberlo tratar por ahí darle un poco más que se siente un poco más mimado entre comillas con respeto más escuchado que participa un poco más y ir tratando el rol en ese laburo de empatía individual de acompañamiento de generar confianza ir incorporando a todo el mundo y hacer todos los esfuerzos necesarios ahí individualmente para que nadie se baje el barco ahora el asesino de cultura es sacarlo solito se va a identificar o hay que identificarlo como que esa actitud es la que es dañina para lo que decidimos hacer juntos y no pasar el entrenador por el boludo que lo está retando sino el entrenador se ocupa de los jugadores que están decididos con los que se decidió por un camino y el que no toma ese camino no es parte del grupo por suerte es algo que de nuevo es muy muy difícil si se hace bien todo este proceso se canta solo es espectacular Te hago la última y la tenés que contestar rápida porque nos quedan un minuto y medio Cuando empezaste a hablar dijiste algo clave que era lo primero que el entrenador tiene que conocerse tiene que saber hacerse un diagnóstico y me hiciste acordar cuando vino Scott Robertson a hacer una capacitación hace dos años que dijo que él era uno contando historias él sabía que él era bueno contando historias era como su su fortaleza y que todos los todos los entrenamientos contaban historias cuando planteaban un partido vos en qué sentís cuál es tu fortaleza en qué sentís que vas muy bien en qué te agarrás Es difícil yo creo que trato de de estar lo que te decía recién creo que trato de tener una una empatía muy grande trato de entender escuchar entender mucho a cada uno de los jugadores que se sientan queridos en el buen sentido que están tenidos en cuenta el no feedback es dificilísimo somos poquísimos es difícil pero cuando vos no le das feedback a alguien esa falta de comunicación es tomada por el jugador como negativa si no me hablas es algo negativo no tiene nada importante estoy bien entonces creo que es importante esa empatía y también ser el mejor ejemplo de todo lo que exijo o sea yo cuanto más laburo le pido al staff trato de ser el mejor ejemplo de ese compromiso con el trabajo con el detalle cuanto más le pido que vivamos como una familia más trato de estar al tanto de cómo está la familia si tiene que quedarse porque la mujer está por parir si tiene que viajar porque el hijo se enfermó en el colegio que siempre sea la prioridad y creo que tengo una gran capacidad de soñar y visiones y creo que soy como decía por ahí parecido a Scott en ese lado de poder expresar mis sueños y emocionalmente con mucha claridad siendo muy lo más auténtico y vulnerable posible y eso creo que es el lado más por ahí humano no tengo ni idea por lo menos así lo siento es lo que lo que genera por ahí adhesión pero como te decía antes eso que dijo Scott es importantísimo ser capaz de inspirar con la palabra con los actos y nada eso es mi ambición no es lo que soy sino lo que me no, y ser empático también es difícil lo estás poniendo como como valor alto y ser empático es real difícil generar confianza no quiero que te quedes sin la posibilidad de despedir porque si yo veo el programa otra vez que está bajando no, mirá te termino diciendo que es una capacidad que el resumen de todo lo que hablamos de generar confianza generar mucha exigencia y mucha confianza lograr que cada miembro del grupo del staff y sobre todo los jugadores expresen su mejor versión con la menor cantidad o con ese nivel de ansiedad de miedo muy bajo y con mucho entusiasmo optimismo y energía positiva basados en una confianza y una exigencia muy altas así que nada me despido muchas gracias Sherman ojalá haya sumado como habrán visto soy muy apasionado ojalá que les haya servido y que algunos de los que ya lo usan lo sigan haciendo y algunos que les sirva como clave para arrancar algún día esta famosa temporada 2020 que algún día va a empezar Gracias Gonza espectacular muy fluido muy rápido lindísimo me encantó se acordaron todos los temas muy bien organizados Gracias Les mando un abrazo a todos muchísimas gracias recuerden que esto va a quedar en historia 24 horas y después va en la página del mundo gracias a todos y tengan una buena tarde chao Gonza gracias Gracias a vos abrazo Gracias